Pues ahí voy, ahí voy, con emociones, con todo. Cuando no puedas correr, trota. Y cuando no puedas trotar, cuando tú solamente en la vida tengas una sola oportunidad como yo, la de caminar, camina, pero no te quedes ahí. Vamos a darle, cabrón, vamos a darle, londón. Mis servicios médicos me van a ayudar a mentarme. Ah, excelente, 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 excelente. Pues ya estamos a punto de arrancar, los paramédicos, vean qué buen trabajo hicieron, chingones. Todas las personas que se acercan aquí, todos los corredores a ayudarme, a asistirme. De verdad, muchas gracias, ya estoy en este corral, a punto de arrancar, madrugada, ya en México. Mi familia, a Fer, a mis tías, a todos, les mando un fuerte abrazo de toda la comunidad. Dale, cabrón, vamos a punto de arrancar, a correr, vamos a caminar, vamos a disfrutar, así que, vámonos ya, cabrón. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya pasé la primer milla. ¿Se siente muy bien? Los brazos, vamos bien, sujetos. Ahí voy, ahí voy, la gente linda, las sonrisas. Vamos, 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 vamos. Ya, la metro diez, caminando. A ocho diez. Pero bien, es impresionante la gente. He dado la banqueta. Come on, poor runner, come on, falsa chain. No, dale, cabrón, yo estoy completo. Yeah, México, cabrón. Vamos a darle, sigo caminando pegadito acá. Venga, dale poquititititito. Pero la pierna. Vamos, vamos, cabrón. ¡Uh! 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 ¡Venga, venga! ¡Aquí! ¡Tenemos que rebasar a Mark! ¡Ah! ¡Voy por Mark! ¡Voy por Mark! ¡Voy por Mark! ¡Voy por Mark! ¡Voy por ti! El brazo está tranquilo Es donde se hizo venir hoy Gracias a Dios, ese dolor Pero las naves, no me van doliendo mucho Ya me van doliendo mucho ¡Vamos! ¡Vamos! Es un momento que sabes que no estás solo Y que la vida quizás te dice ¡Ey! Aquí estamos Y le voy Le voy ganando Pero por respeto, voy a permitir que me regrese ¡Dale! ¡Vamos! En este momento Ya ya lleva 33 Estaba viendo ¿Por qué? Ando ahí de este lado Y no voy de este a la fiesta ¡Qué chingón! ¡Vamos a seguirle, cabrón! Me hace falta un show así Vamos a llorar ¡Felicidad! ¡Qué chingón! Está pasando por ahí ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Que chingón! Y que chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Y sí Y sí En el 36 Duele igual 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 caminar que correr Si piensas las mismas tonterías Hay que salir Hay que cortar Y todos esos pensamientos destructivos ¿Recuerdas? ¿Por qué lo hiciste? Pero sonríes igual O quizás hasta más No lo sé, pero el mismo trastorno mental se da Pero también, también la felicidad Ya queda poco, venga, ¡vamos! Venga, no soy el único Que va un paso lento Y tampoco el que trae una razón Una tremenda razón colgada a la espalda Y este soldado la trae Y también con inscripción ¡Vamos, dale, cabrón! Venga, va Venga Que ironía Un pinche brazo, no me duele ¡Ah, pues mira! Hay una contraestúa El lado derecho de mi gemelo ¡Ay, cabrón! Y ese peso se puso ¡Ah, medio triste! Pero me voy al centro, dale, dale ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Vea, aquí voy Despacito Pero estoy por cruzar Estamos por cruzar ¡Ay, cabrón! ¡El Tower Bridge! Sobre el río Támesis Mira lo que acabes ¡Gracias! 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 Venga, los últimos metros en esta aventura que un día comenzó con 800 metros, con unos tenis de 200 pesos, rotos, con una maldita razón, 10 años después, aquí estoy, mira, gracias, gracias, estoy, te exploto de felicidad, llegué, lo hice, seis, gracias Dios, gracias vida, gracias, 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 come on, come on, Sara, thank you so much, Sara, help me, help me, oh, thank you, thank you, thank you, thank you, la aventura termina caminando, ¡ay, bye! ¡Gracias!